¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Sique en Equilibrio, mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a estar platicando de un tutorial bastante interesante, el cual se llama Tutorial para convertir a tu hijo en un completo delincuente. ¡Meo! ¡Tengo meo! ¡Tengo miedo! Primero que nada hay que tener bien claro que nuestros padres son la primera forma de contacto y la más importante que tenemos respecto a las relaciones humanas. Es decir, de ellos aprendemos por lo que nos dicen y por lo que vemos que ellos hacen, cómo relacionarnos con los demás. Son por tanto nuestras primeras figuras de seguridad, las que nos ayudan a construir nuestra autoestima. Son nuestras primeras figuras de autoridad. En lo que ellos vemos cómo se relacionan, nosotros aprendemos mucho y también cómo se relacionan entre ellos y con las demás personas en el exterior. Por lo tanto aprendemos tanto muchos valores como antivalores, como la manera de cómo manejar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos hacia los demás. ¡Soy fan de este hombre! Lo que les menciono es a través de un aprendizaje observacional, tanto teórico como práctico, el cual va a dar herramientas a la persona para que cuando crezca se pueda insertar bien o no o mal dentro de nuestra sociedad. El problema es que a veces lo teórico y lo práctico no se coordinan y entonces no funciona. Por ejemplo, si le explicamos a nuestros hijos teóricamente que es bueno hablar con la verdad y no engañar a nadie, pero cuando llega la persona a cobrarnos el abono de alguna tienda departamental de algo que compramos y le decimos, oye hijo ve a decirle que no estoy y dile que regreso la semana que entra. Entonces bueno, entonces no hay como una coincidencia entre lo teórico y lo práctico. Por lo tanto, público conocedor, es que el día de hoy les traigo el tutorial definitivo de cómo convertir a tu hijo en un completo delincuente. Bien, primero que nada, pues por qué lo hacemos como una obra social debido a que en nuestro mundo y específicamente también en nuestro país, pues casi no contamos con personas crueles, con malos hábitos, con tendencia a tomarlo ajeno, hacerle la vida imposible a los demás. Casi no tenemos gente así en el mundo y menos en nuestro país, por lo tanto, creo que es importante que empecemos a tener personas así dentro de nuestras sociedades para que nos hagan la vida llena de algunos detallitos como altos niveles de ansiedad, miedo, tristeza y constante incertidumbre del futuro. Y también porque la mayoría de los padres tal vez tenemos interés de que nuestros hijos pues crezcan siendo personas que tiendan a meterse en problemas y no sean felices debido a que tiendan a tomar malas decisiones. Muerde el cebo. Y yo soy el enfermo. La verdad, las cosas como... Primer punto. Construye dentro de tu hogar un entorno que esté constantemente lleno de violencia y agresiones de todo tipo, verbal, psicológica, económica y sobre todo, no se te olvide la violencia física. De esta manera vas a crear en tu hijo un panorama de normalización de las conductas que suceden y de que él puede tener este tipo de cuestiones sin ninguna repercusión específica. Demuéstrales como número dos a tus hijos que no existe en el hogar una autoridad viable a seguir y que incluso las autoridades que conforman el hogar que normalmente son los padres pues no se ponen de acuerdo y uno se desacredita al otro. Entonces ellos van a aprender fácilmente a quién pedirles una cosa u otra o a quién seguir y a quién no. Dándole una perspectiva de que la autoridad no sirve para nada. No sirve nada. ¡Oh! ¡No! ¡No! Dale, dales materialmente todo lo que te pidan incluso aunque a veces no tengan ni siquiera la capacidad de poderlo hacer y que crean que siempre tienen que tener lo que quieren aunque no lo necesiten y claro, no les hagas que se gane nada para dárselos, que lo hagan solo porque sí y ya. De esta manera van a aprender a no tener una tolerancia a la frustración a pensar que lo merecen todo y que van a hacer lo necesario para obtenerlo. Muere, llévate lo que quieras y adelante. El siguiente punto es muy importante. No les enseñes a pedir disculpas ni a reconocer sus errores y peor aún, ni se te vaya a ocurrir enseñarles a remediar sus errores o malas decisiones. De esta manera ellos aprenderán de alguna forma que no tienen por qué hacerse responsables de lo que ellos llevaron a cabo. Siguiente punto. Dale unas muy buenas clases de cómo es, mediante tus acciones, el hecho de defraudar a la gente, de mentir, de agredirla, incluso de robarle o varias cuestiones de antivalores bastante evidentes. Y que de esta manera se den cuenta ellos que es la manera de hacer las cosas. Resalta el punto de que a veces el fin va a justificar los medios y que incluso es bueno glorificar estas malas acciones, como por ejemplo el hecho de, bueno, pues le robé a esta persona, pues es que a veces usted lo merecía porque no estaba atento a lo que estaba pasando, he defraudado a tal persona y... Está bien esto, ¿eh? Pero esto ya es otro nivel, esto es la... Como siguiente punto, por favor, no vayas a olvidar enseñarles la importancia que tiene oprimir a los más débiles y necesitados en lugar de ayudarles, ya que ellos por ser débiles y necesitados tal vez tengan la culpa de estar como están y quien es más fuerte tiene derecho a prevalecer por encima de ellos. ¡Vaya dato perturbador! Siguiente punto, permite, facilita, o bueno, sea totalmente indiferente al hecho de que desde que en temprana edad empiecen a consumir sustancias psicotrópicas, incluso entre drogas, entre sean más fuertes, lo que es mejor decisión, o incluso que desde siempre te vea que tú consumes distintos tipos de drogas, la reacción que tienes y los problemas que te meten respecto a eso. Puede ser un muy buen ejemplo para que se den cuenta qué hacer respecto a sí mismo o sinestrado. ¡Yo por ahí no paso! Como siguiente punto, enséñale la importancia que tiene descalificar cualquier autoridad que vaya a tener a lo largo de su vida. Por ejemplo, si alguna vez te llaman a la escuela para darte alguna queja de que tu hijo se robó algo, o golpeó a alguien, o hizo algo indebido, tú, sin ninguna razón en específico, más el hecho de defenderlo, y que tu hijo está bien, que él no hizo nada, y demuéstrele a tu hijo que ninguna autoridad va a estar por encima de él. Creo que eso le puede enseñar muy bien cómo pensar que no vale la pena respetar ninguna autoridad, ni ninguna norma o ley social. Siguiente punto, en ningún momento se te vaya a ocurrir mostrarle lo que es la afectividad, lo que es el cariño, ni que él lo reciba, ni tampoco tú lo recibas de su parte, que él no conecte emocionalmente con otras personas, es algo básico y muy importante para que él sea también un completo delincuente, con ninguna capacidad de empatía. Y como último punto, pero no menos importante, por favor, no olvides dejar pasar todas sus buenas acciones solidarias, empáticas, colaborativas, de trabajo, etc. Todo eso cuando lo haga, no lo vayas a reforzar, es más, ignóralo. Creo que eso va a ayudar muchísimo a poder completar exitosamente la construcción de este hijo de mi cuerpo. Arrancado. Ahora sí viene lo chido. Miren, finalmente la realidad es que nadie nos enseña a ser padres. No existe ninguna materia que cursemos donde nos puedan orientar un poquito cómo hacer un poco mejor las cosas. Sin embargo, creo que es aceptable cuando nos equivocamos en las acciones que tomamos hacia ellos para educarnos. Lo que sí siento que es una pésima idea es no aprender de nuestros errores y buscar ser mejores padres para ellos. Finalmente, con nuestro amor y con los límites que pongamos y con la visión del mundo que les compartamos, estaremos dándoles las herramientas para que sean seres humanos más felices y mejor integrados en nuestro mundo, que si de por sí ya es muy difícil, vale la pena intentar hacerlo un poco mejor. Mi nombre es Carlos, para mí siempre me gusta estar aquí con ustedes. Internet, hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¡Abre el... Amigos, si les gustó este video, bueno, yo les pido que pongan like, se suscriban si aún no lo han hecho y lo compartan con quien le interese este tipo de información. Y bueno, también pueden sugerirnos en la caja de comentarios temas que les pudieran parecer interesantes podernos platicar desde la perspectiva de la psicología. Esto es todo por hoy y les deseo una excelente vida.